Si, si es el punto Se te va a empezar a venir con la linea Fue curviadito papá Que bonito se atascó Hay que ver el animal Si alcanzamos a ver si viene con los dos gran pines Si Dios quiere, va para arriba así como está Si está muy grande Si está muy grande es con gancho Preparate el gancho, ponlo ahí en Botaguas Es que se viene güey Si, se viene con la linea Lupe, tu te la vas a perder Si güey, no pues Lupe Si, no hay pedo Pues eso venimos Si, ahora tu Lupe no Así es normal, se viene con la linea Te va a jolonear aquí a un lado Ahora te vemos, ahora te vemos Exactamente, ¿dónde están las tortas? Ahí están güey Ahí están las tortas Si, no, no Pásalo No, así es, así es Y aparte corrió un buen putazo O sea, debe haber cansado también Mientras más grande menos pelean Si Acuérdate de mantener tu vara afuera del motor cuando se quiera jalar unida para el motor Tranquilo, porque ya se acercó Allá, para allá Díganlo, tú abierto, abierto Que no se venga el motor Si, así está bien Si, lo estás manejando perfecto, Memo Así, calzadito Perfecto, Memo Hasta no ver el Gran pink Todavía no se ve color, o sea que está grande Yo no veo nada Debe de andar abajo el vato ¿Ya salió el líder? No No, no, no El animal anda más abajillo Todavía no se deja ver Allá se empezó a ver Se ve oscuro, wey Ah, no, si es peto, si es peto Si, pero no, no está tan grande como No está tan Viene de uno y viene del lomo Si Viene del lomo Ah, viene del lomo Por eso jaló así, wey Por eso, ya viene bien desgarrada la carne Bien desgarrada Levántalo tantito, Memo Tantito Despacito, Memo Con pincitas porque Está bien desgarrado de la carne Saluda, Memo Le vuelvo a picar el botón rojo, va de rec Venía del lomo